¡Suscríbete! ¿Es muy caro el centímetro? A dólar y medio, a dólar y medio. ¿Pero depende del sexo, depende de si es más grande o más pequeño? Enano en general, no hay sexo. ¿No hay sexo? No hay color. No hay sexo, a partir de los 21 sí hay sexo. Pero no hay sexo. Y lo voy adivestando de pequeñito. Tengo una lejima en mi casa de enanos, yo tengo un fondo muy amplio, más o menos 500.000 metros. Y ahí tengo lleno de enanos, un hangar lleno de enanos, traído de todo el mundo. Y lo voy adivestando. Lo voy dando de comer. Ellos comen caracoles. Están comiendo caracoles. ¿Te salen baratos? ¿Eh? ¿Te salen baratos? Sí. ¿Y la ganancia es buena? Sí. Por enano me gano unos 50 euros, más o menos. Podría ser mejor. ¿Por cada enano? Por cada enano, sí. Tengo 500.000 enanos. ¿Es legal el mercado de enanos? Bueno, no está muy bien visto por el mundo circense, porque como a mí me están diciendo que acaparo mucho los enanos, hay varios dueños de circos que me dicen, tú acaparas mucho enanos. No tienes enanos para el resto del mundo. No, los enanos son mías. Yo los vendo al mercado que quieras, pero son mías. Tienes un monopolio con los enanos. Tienes un monopolio con los enanos. Ahora estoy por empezar uno con los travestis, pero más adelante. Pero yo creo que en este momento te aconsejo que empieces ya con los travestis. ¿Sí? Sí, porque se están viendo... Sí, pero comen mucho. Comen de más. Y son muy viciosos. Tienen a... Pero creo que te van a dar más ganancia. Sí, pero... Como lo conozco con los enanos. Están como desatados. Sí, pero con los enanos me mantengo bien. ¿Te quedas tranquilo ahí? Me quedo tranquilo. Es interesante. Sí, sí. ¿Algo más de los enanos? ¿Qué agregar? ¿Qué agregar? Bueno, no, no. Tengo un... Aparte de enanos, tengo varios amigos que son entes. Unos amigos entes. ¿Sabes lo que es un ente? ¿Algo así como un fantasma? ¿Qué? ¿Eh? Un ente, tú sabes. Un ente espiritual. Sí. Yo viajo con ellos por el metro. Estoy viajando, me siento al lado. Yo no los veo, son gaseosos. ¿Como la película de Bruce Willis? No. Estos son festivos. ¿Eso no? Estos le gustan tomar cerveza. Ah, son más exigentes. Sí, alma en cada lío. Me gusta rompear, me gustan las chicas. Sí, sí, sí. O los chicos. Tengo algún que otro ente un poquito maricón. ¡Guau! Esto es para el nivel de travesti cuando empieces. Sí. A ese me lo transformo. Me lo transformo. Sí. Pero bueno, ya hablaré en otro vídeo de los entes más explícitos. Más profundamente. Exacto. a los amigos por las roundillas. штuros, armadán, a los demás súper semuranullos. a las personas son precisas. A las personas másатиribales,